Colanta y Tampico presenta a los Tampi Caballeros, espectaculares personajes de leyenda, reclámalos con 5 etiquetas de Tampico más 3.300 pesos en los Mer Colanta, 4 motivos, colecciona los válidas, agotar inventario, Colanta sabe más. ¿A quién no le gustaría que todos sus problemas se resolvieran bailando? ¿Y quién dijo que no era posible? Margarita quedó inválida durante ocho meses, pero su amor por la danza la hizo adoptarla como terapia. A ritmo de tambores, ella se volvió a levantar y hoy es maestra en danza-terapia. Buscamos desestresar, buscamos subir el autoestima en la mujer, buscamos movimiento, exploración del cuerpo, exploración del espacio y aparte sanar, que es la parte más importante de todo lo que es la danza-terapia. Combina danza aérea, contemporánea, pilates, no desde la técnica, sino desde el beneficio para la salud. A mí me ayudó a moverme, a volver a caminar, volver a danzar, mejorar la postura, mejorar la respiración, la capacidad pulmonar, el sistema core, el sistema abdominal, la flexibilidad, el control con respecto a la respiración, que esa es la que nos permite ejecutar bien los ejercicios. Rutinas que se salen de lo común de una terapia tradicional, bailar para divertirse, aprender y sanar.